...hablar de un club bien jimeneros. Bueno, no hace mucho Belgrano decidió, por cómo era fanático Rodrigo Bueno del Club Belgrano, poner la cara de Rodrigo en la camiseta. Después vino el Club Atlético de los Andes y puso la foto de la Mona Jiménez en el arco de Córdoba, haciéndole un homenaje a uno de los principales cuarteteros de la provincia. Pero ahora el Club Villa Salá estuvo esta fantástica idea. No solo de imprimir dos variedades de camisetas, una negra y una blanca, con la cara de la Mona Jiménez, sino que también lleva la firma de la Mona. La Mona se sumó a la iniciativa porque esto es para recaudar fondos, para hacer mejoras en el club. Y la verdad que de las camisetas que intentaban vender, ahora no dan abasto. Por eso estamos con el móvil vivo y directo desde Villa Salay para que Roxana Martínez nos cuente. Roxy, ¿ya compraste la nuestra o no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Sí, ya reservamos para todo el plantel de Noticiero 12 una de estas camisetas. Estaba pensando, ¿no? Lo que son las cosas de la vida. Porque, a ver, miles de personas llevan a la Mona en el corazón. Muchos otros la llevan en la piel porque se hacen un tatuaje. Y los jugadores de Villa Salay, en el próximo campeonato de la liga, lo van a llevar en el pecho. Porque la cara de la Mona está en las camisetas, como decís vos, Manuel. Pero quiero contarles cómo es que la cara de la Mona llega a estar en esta camiseta. Todo empezó con un mural que pintó la agrupación Dale la Villa, acá a 450 metros de donde estamos, en el club. Lo suben a las redes del club y ponen, ojalá Carlos, refiriéndose a la Mona, se dé el gusto de venir y poner la firma. Ahí están leyendo ustedes que lo que dice en realidad el mural es, tú que despiertas mi pasión, mandas en mi corazón. Bueno, les quiero preguntar a Mariano Viola, que es el presidente del club. A ver, Mariano, ¿cómo es que de aquel mural donde después de la publicación en las redes se entera la Mona, la cara de la Mona termina en la camiseta? Bueno, la verdad que precisamente lo del mural hizo una noticia magnífica. Estamos en los 76 aniversarios del club y tuvimos la intención con la comisión directiva de reflejar esa historia en una remera edición limitada. Y precisamente así surgió esta idea de una remera que tenga la cara de la Mona Jiménez y que exprese lo del mural. Y cuando la Mona se entera, ¿les dice que les va a firmar la camiseta? ¿Cuántas camisetas firmó? La Mona Jiménez se enteró, hizo un video donde mostró precisamente la remera, donde habló de su paso en algún momento por la institución, cuando era niño, porque recordemos que ha vivido acá muy cerca, en Villa Corina, y precisamente se prendió inmediatamente, firmó una de las remeras que está hecha un cuadro actualmente en la secretaria del club. Y la verdad que, bueno, esto representa dos grandes pasiones que tienen por lo menos los integrantes de esta comunidad. Una pasión por el cuarteto y un ídolo popular como es la Mona Jiménez, y una pasión por el club. Entonces, la verdad que estamos orgullosos de poder vestir, digo, en nuestra remera, en nuestra insignia, la cara de un cordobé, el cordobé más famoso decimos nosotros. Bueno, ¿cuántas camisetas han hecho? Empezamos con 80, ¿sí? ¿Qué pasó? Un boom, sí. La verdad que la noticia rápidamente invadió las redes, digo, y consultas de todos los lugares solicitando una remera, hinchas, no hinchas, gente que colecciona remera de Córdoba, de la Argentina y del mundo. La verdad que estamos completamente sorprendidos por la inmediata, digo, rapidez que tuvo la noticia y a su vez la adhesión que tuvo la gente a comprar una remera de esta. Bueno, Marcos, es así, ¿no? Como lo dice Mariano, ¿llamados de dónde, por ejemplo, para comprar la camiseta? Y desde Italia, un exjugador del club, Dante, nos llamó, lo pagó por transferencia y pronto la se la envía a través de la familia. Y después desde el interior de Córdoba, Villa Dolor, Inri Villa, Isla Verde, Corral de Busto, bueno, en toda la ciudad de Córdoba, después Mendoza, Comodoro Rivadavia, Esperanza Santa Fe, Salta, Jujuy. O sea que se viene la nueva tanda. Sí, sí, ya encargamos. Bueno, y la verdad que estamos muy contentos porque esta camiseta y lo recabado tiene un fin también que es la realización de una obra, de una realización de una vereda que siempre ha sido marginada por un sector marginado donde juntaban mucha basura. Bueno, esto va a permitir la obra y estamos muy contentos, muy contentos porque ya el jueves mañana empezamos la obra. ¿Cuánto cuestan las camisetas? La negra, que es chomba con cuello y tiene un poco mejor calidad de la tela, vale 1.500 y la blanca 1.200. Y estamos haciendo envío a todo el país. ¿Y qué cantidad van a hacer ahora? Bueno, teniendo en cuenta que explotó la demanda de la camiseta. Y tenemos que ver la producción de la empresa, pero no sé, seguramente encargaremos unas 100 remeras más porque también nos viene la recaudación para seguir haciendo obras. ¿Y los que la quieren comprar únicamente a través de las redes? A través de las redes, la red social del club o el teléfono 3516-2242-12. Puede ser por transferencia bancaria, recibimos tarjeta o efectivo en el momento de acuerdo a la entrega. Mariano, agradecidos con el gesto de la mona porque me decías que los ha autorizado para que el año que viene con esta camiseta juegue en el campeonato. Así es, estamos autorizados para poder vestirla en el campeonato de la Liga Cordobesa y agradecerles a ustedes y quiero hacerles entrega para que puedan donar una a la audiencia, a la gran audiencia de Canal 12 y que pueda precisamente la gente que tenga intenciones tener una de estas remeras que la verdad que, bueno, nos enorgullece. Así que acá te lo muestro y te hago entrega de esta remera. ¿Y a la mona qué le dicen? A la mona, muchísimas gracias, ¿sí? Eternamente agradecido, gracias por prenderse esta iniciativa y a su vez, gracias por ser lo que es para todos nosotros los cordobeses. Bueno, muchísimas gracias a Mariano. Mirá, Nolo, vos estabas pidiendo para todo el plantel, vamos a dar vuelta. Bien ahí, Rochana. Pedías para todo el plantel. No es para todo el plantel, van a ser para los seguidores del 2. Por supuesto. Nos llevamos la camiseta que nos regala gente Villa Salay para sortearla. Muchísimas gracias al club, la verdad, hermoso este club de Villa Salay. Mirá, si podemos hacer un paneíto, me sorprende. Han terminado una obra que la pandemia no les ha dejado inaugurar, pero esto es un club de barrio y miren ustedes lo hermoso, lo maravilloso. Tiene un cumple, una función social enorme. Está buena. Así que por eso probablemente también la gente haya respondido de la manera que lo ha hecho con esta camiseta, más allá de que esté en la camiseta la cara del cordobés más famoso que es la Mona Jiménez. Muy bueno, bueno, ya tenemos que motorizar la forma en que vamos a poner en funcionamiento este tema del obsequio, ¿no? Tiene que ser un televidente, también fan, no solo de Villa Salay, sino de Noticiero 2. Sí, adhiero. ¿Cómo podríamos llamar? Bueno, seguro que en las redes del 12.tv vamos a encontrar la forma para que un jimenero, hincha de Villa Salay o no, pero que sea fanático de Noticiero 2, se lleve la camiseta de Villa Salay con la impresión de la cara de la Mona. Y además nos dan la negra, che, que es de lujo, ¿no? Bueno, pará, se me dio una idea. ¿Por qué mañana no traes la camiseta, la mostrás acá en estudio y decimos una palabra clave? Y después todo con nuestros amigos del 12.tv, que ellos son, la tienen súper clara, ingresás al 12.tv, ahí pones tu palabra, la palabra clave, que vos te vas a encargar de meter una mañana. Claro, por supuesto. Y ahí, bueno, seguramente vas a ir a un fanático de la Mona de Villa Salay e incluso un televidente de Noticiero 2. Buenísimo.